4 o 5 Mi nombre es Mercedes Barrio y estoy denunciando la problemática que tenemos aquí en una zona, voy a decir en Parma Todo que no es posible comprar ni siquiera una pasta dental aunque uno llegue a las 2 de la mañana porque las mismas personas que organizan la cola le dicen a uno que los camiones no traen nada y no lo dejan comprar a uno nada mientras que ellos tienen la prioridad de comprar y llevarlos al mercado para revenderlos a precios inaccesibles Para el Pitazo Griselda Acosta